Música Arrancamos una nueva edición de ABC Rural y como siempre decimos que el agronegocio mueva al Paraguay hoy desde una hermosa unidad de producción ovina pero de esto vamos a hablar en otros programas ahora queremos arrancar hablando de confort en vacas lecheras y por eso conversamos con el doctor Anastasio Invernizzi un técnico avesado, con mucha experiencia quien destaca los puntos a tener en cuenta para que las vacas en un país como Paraguay que es tropical, la subtropical puedan producir más leche Música Una de las fortalezas de la lechería en nuestro país es la capacidad que tienen los productores de adoptar nuevas tecnologías y no tener miedo a los cambios y ese hecho se corrobora porque todos los años desde hace unos 5 o 6 años recibimos visitas de productores de otros países que vienen a mirar como estamos produciendo y un hecho no menor esta es la única zona del mundo donde se produce leche a este nivel con calor húmedo hay países más calurosos que el nuestro pero son calores secos y el índice de confort de la vaca está demasiado afectado por la humedad más que por la temperatura, por la humedad El doctor Invernizzi enfatizó que la sensación de altas temperaturas en el tambo se puede lograr bajar de muchas formas sin embargo, bajar la humedad es lo más difícil y en Paraguay los productores lo están logrando con la adopción de tecnologías vamos a partir de la base que la zona de confort en cuanto a temperatura de la raza Holstein es de 18 grados o menos a partir de los 18 pueden empezar a tener estrés calórico y más con el índice de humedad entonces el productor lo que hace es invertir en la tecnología adecuada hoy podemos decir que es una tecnología adaptada y propia de nuestra zona en el que los techos altos marcan la diferencia se puede trabajar en dos formas, el free stall que es una forma en la que la vaca tiene echaderos individuales, o sea lugares individuales para acostarse o el compost bar que tenemos acá detrás nuestro en el que la vaca tiene una cama que se mueve uno o dos veces al día y ahí la vaca se sienta confortablemente pero lo más importante es tener agua fresca que se derrama por la vaca en los comederos preferiblemente en la parte delantera de la vaca en la punta de la paleta un poco hacia atrás para enfriar el tórax y combinado eso con la ventilación adecuada contar con instalaciones adecuadas para que las vacas tengan el confort necesario y a la vez poder producir leche es fundamental sin embargo, ¿por dónde debe empezar el productor para lograr que este círculo de producción se pueda cerrar? y el productor tiene que empezar primero teniendo la genética porque no se puede invertir en animales que no van a responder a este tratamiento tiene que tener la genética, el alimento se hace rápidamente y también las instalaciones entonces al tener una genética con capacidad para responder y producir eficientemente con las mejores condiciones ahí empieza el productor gracias gracias